Hola, bienvenidos otra vez al canal. Yo soy Nayeli y el día de hoy les tengo otra reseña. Estoy bien encandilada. Y bueno, como ya se dieron cuenta en el título, el día de hoy vengo a platicarles acerca de un libro que le tenía muchísimas expectativas. Se ha hecho como que mucho hype. Y bueno, tenía muchas expectativas, tenía muchas ganas de leerlo y realmente no lo leí, lo devoré. Hay algo que tiene este libro y es que realmente es muy adictivo. Una vez que lo comiences a leer, es muy fácil que te atrape y ya no lo sueltes. Bueno, les estoy hablando de La Reina Roja, de Victoria Avellar. Creo que así se pronuncia, aclarando. Y bueno, en el video pasado, en el book tag, lo mencioné que lo estaba leyendo y que es exactamente lo que les acabo de decir. Que es muy adictivo y que el tiempo se pasa volando, al menos así me pasó a mí. Bueno, hoy quiero platicarles acerca de él. Este libro nos lleva a un mundo donde solamente existen dos tipos de personas, los rojos y los plateados. Los plateados son personas que tienen dones o habilidades, son fuertes, son veloces, son resistentes y por sus venas corre sangre plateada. Y los rojos, pues son rojos, son personas normales, comunes y corrientes que tienen sangre roja. Tenemos sangre roja. Hay una clara división social y económica en cuanto a estas dos categorías. Los plateados son algo así como la élite, la realeza y todo eso. Y los rojos son el pueblo, son personas que pasan por mucha pobreza, son personas que tienen que trabajar y son los que van a la guerra. Nuestra protagonista es precisamente una chica roja, su nombre es Mare. Tiene casi 18 años y sabe que va a ser reclutada para la guerra porque no tiene trabajo y tampoco es aprendiz de ningún oficio. Y si no eres ni aprendiz, ni tienes un trabajo y cumples 18 años, vas a la guerra porque vas. Ella se podría decir que tiene un trabajo pero no es precisamente un trabajo honrado. Ella es una ladrona y es muy buena en lo que hace. Ella vive con su familia, vive con su papá, vive con su papá que regresó de la guerra, vive con su mamá y con su hermana, que su hermana es aprendiz de costurera. Tiene tres hermanos que partieron a la guerra. Simple vista Mare es una roja normal, no tiene absolutamente nada de especial. Pero no es del todo cierto, ella tiene algo, tiene una pequeña chispa en su interior que la hace ser diferente, diferente a los rojos y diferente a los plateados. Y algo que se maneja en este libro es que todos los humanos, tanto rojos como plateados, si hay algo a lo que le tememos es a las cosas que son diferentes. Entonces consideras lo que es diferente como algo peligroso y justamente eso es lo que le pasa a Mare. Que por varias situaciones termina involucrada con la más alta jerarquía de los plateados, es decir con las personas que ella más detesta en el mundo. Mientras todo esto le sucede a Mare, también somos testigos de cómo inicia una chispa de revolución entre los rojos, cómo una rebelión está planeándose y también a lo largo de las páginas vamos dándonos cuenta de que los plateados no son dioses que bajaron a la tierra, no son tan fuertes a lo mejor como te hacen creer al principio. Son fuertes y son resistentes pero no dejan de ser humanos, no dejan de tener miedos, no dejan de sangrar vaya aunque su sangre sea plateada. Nos damos cuenta de que los plateados son fuertes pero no son invencibles. En esta historia también conocemos a dos hermanos que son completamente diferentes, aparentemente tienen el mismo don o la misma habilidad que es manipular el fuego, pero son completamente diferentes. No quiero entrar mucho en detalles acerca de ellos porque contarles quiénes son ya sí sería un spoiler muy muy grande, pero solamente les puedo adelantar que son dos hermanos muy muy diferentes y la autora sabe cómo manipular tus sentimientos referente a esos dos. Y no nada más referente a esos dos personajes, a todos los personajes. Una cosa que está muy presente aquí, que creo que en cada capítulo te lo repite, que cualquiera puede traicionar a cualquiera más o menos, esa es la idea, que no puedes confiar en nadie. Y eso es algo que la autora te transmite, por eso les digo que juega con tus emociones, porque realmente de todos los personajes que te va presentando, dudas en quién realmente confiar, ya sean rojos, ya sean plateados, no sabes realmente en quién confiar, quién está mintiendo, quién está manipulando. Eso es algo en parte de lo que te mantiene muy atrapado y hace adictivo a este libro. No les puedo contar más, qué más quisiera yo que soltarme aquí hablando, pero ya ven que yo de repente soy una bomba de spoilers, entonces mejor así. Solamente les puedo decir que el final me dejó muy ansiosa, no me dejó con cara de what o me sacó mucho de onda. No es que me haya parecido predecible, pero digamos que el final, el cierre de este libro me gustó, pero me dejó con muchas ganas y con muchas ansias de ya leer la segunda parte. Que no sé cuándo va a ser eso, si alguien sabe déjenmelo en los comentarios, por favor. En Goodreads yo le di cuatro estrellas, los datos se los dejo por aquí. No voy a negar que al estarlo leyendo sí me recordaba específicamente a dos sagas, pero cada capítulo tiene algo diferente, algo que lo hace especial y muy único a este universo que es La Reina Roja. Y pues sí, por mi parte sería todo por esta reseña de La Reina Roja. Espero que les haya gustado, espero que se animen a leerlo. Si no quieren hacerlo, si de plano no les llama la atención, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? Y sí, hoy es sábado 10 de octubre, el día de hoy ya tenemos ganador de primer ejemplar que se va de Viviendo Mi Película, de Paula Pimenta. La imagen con el nombre del ganador está en la página de Facebook, así que pasen a la página de Facebook para revisar. Y recuerden que tenemos otros tres ejemplares que también van a ser sorteados a nivel nacional, porque soy pobre. Muchas gracias por ver este video, no se olviden por favor de suscribirse, de comentar, de dejarme su pata arriba o su pata abajo. Y nosotros nos vemos el siguiente lunes. Gracias.